El pasado 21 de marzo, Adobe lanzó la beta de Firefly, un grupo de servicios de inteligencia artificial generativa que se integrarán con las aplicaciones ya existentes como Photoshop, Illustrator, Premiere y Express. En este video, vamos a conocer de forma práctica cómo funciona, actualmente, Adobe Firefly. Aunque en un principio podríamos ver a Firefly como una competencia de otros servicios como Dalí y Stable Diffusion, este proyecto de Adobe es mucho más ambicioso porque pretende integrarse con las demás aplicaciones y servicios, incluso aquellos no enfocados específicamente en contenidos creativos, como es el caso de Adobe Experience Cloud. Inicialmente, como parte de esta beta, existen dos servicios disponibles de generación de contenido a partir de descripciones de texto, la generación de imágenes y la generación de texto creativo. La primera vez que ingreses a la página de Firefly, verás un botón para solicitar el acceso a la beta. Ten en cuenta, sin embargo, que actualmente, debido a la gran cantidad de solicitudes de acceso a esta beta, Adobe ha informado que las aprobaciones pueden llegar a demorarse en promedio un mes después de solicitadas. Cuando ya haya sido aprobado tu acceso a la beta, podrás empezar a utilizar las funciones que están disponibles actualmente. Y a la fecha de hoy, tenemos estas dos funciones, los efectos de texto y la generación de imágenes. Vamos a entrar a esta opción, Text Effects o efectos de texto. Esta es la interfaz que nosotros vamos a ver actualmente cuando queremos hacer generación de texto. Observen que vamos a encontrar una gran cantidad de imágenes que corresponden a ejemplos de lo que se puede lograr respecto a esta función con Firefly. Y en la parte inferior, nosotros vamos a encontrar esta casilla de texto. Esta casilla de texto permite que nosotros creemos nuestros propios efectos. Algo interesante es que cuando colocamos el puntero sobre estas imágenes de ejemplo, vamos a encontrar en la parte superior un texto. Ese texto corresponde a la instrucción que fue dada a Firefly para generar este efecto en particular. Observen, coloco el puntero y aquí tenemos entonces el texto. Tengan en cuenta también que actualmente, es decir, al día de hoy, Firefly solamente soporta instrucciones en el idioma inglés. Sin embargo, es muy probable que en poco tiempo tengamos soporte para otros idiomas, incluyendo el idioma español. Entonces, voy a hacer clic en esta casilla y voy a ingresar el texto que quiero. Por ejemplo, voy a ingresar el texto Wine. Y en la parte derecha vamos a encontrar otra casilla. En esa casilla vamos a escribir la instrucción que quiero dar para la creación del efecto que se va a aplicar a ese texto Wine. Entonces, por ejemplo, voy a escribir Black Grapes, es decir, uvas negras. Y voy a hacer clic en el botón Generate o Generar que se encuentra en la parte derecha inferior de esta interfaz. En este momento, entonces, ya está trabajando Firefly, es decir, está generando ese efecto que yo le indiqué. Y aquí tenemos entonces el resultado. En la parte inferior nosotros vamos a encontrar estas ventanas. En estos pequeños cuadros nosotros podemos ver variaciones de ese efecto. Por ejemplo, a mí me gusta mejor esta variación que corresponde al cuarto ejemplo o a la cuarta opción que me brinda Firefly. Entonces voy a hacer clic en ese cuarto ejemplo o esa cuarta variación y automáticamente se está regenerando el efecto. Y aquí tenemos entonces el resultado. En la parte derecha de esta interfaz nosotros vamos a ver algunos ejemplos. Si hago clic en este hyperlink, entonces voy a ver todos los ejemplos disponibles. Ahora voy a hacer clic en este botón para devolverme a la interfaz anterior de esta sección. Y más hacia la parte inferior nosotros vamos a encontrar algo que se llama Text Effect Fit. Es decir, cómo se encaja ese efecto de texto. Tenemos tres opciones. Tight o apretado. Medium o medio. Y Luz o suelto. Entonces observen. Voy a hacer clic en la opción Luz porque quiero este efecto de una forma más libre, de una forma más suelta. Y observen entonces el resultado. Ahora voy a hacer lo opuesto. Voy a seleccionar la opción Tight o la opción apretada. Dependiendo del tipo de efecto que yo haya definido o que haya descrito, entonces podríamos ver el cambio entre cada una de estas opciones en mayor o en menor medida. Más hacia la parte inferior nosotros tenemos la opción de seleccionar diversos tipos de fuentes. Actualmente están disponibles solamente unas pocas, pero probablemente en versiones posteriores nosotros logremos tener acceso a una cantidad de fuentes mayor. Ahora, normalmente cuando vamos a indicar estas instrucciones de texto, entre más específicos seamos nosotros, vamos a obtener los resultados más cercanos a los resultados que estamos esperando. En este caso simplemente escribí Black Graves, pero yo podría escribir más instrucciones ya sea para ser más específico o para hacer que el efecto sea diferente. Por ejemplo, voy a dar un espacio y ahora voy a escribir, por ejemplo, Green Leaves, es decir, hojas verdes. De manera que tengo dos tipos de elementos que quiero hacer que sean parte de este efecto. Y aquí tenemos el resultado. Para evitar estos espacios, que no los quiero, entonces voy a indicar un color de texto. El color de texto va a ser verde, voy a seleccionarlo de esta muestra de color. Nuevamente se está regenerando ese efecto y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos el resultado final. Cuando ya hemos realizado ese efecto, tal como nosotros lo necesitábamos decir, cuando hemos obtenido algo cercano a lo que nosotros necesitábamos, entonces, haciendo clic sobre este botón, yo puedo descargar esa imagen. Hago un clic y observen que me aparece esta ventana. En esta ventana, Adobe me está diciendo que está comprometido con la transparencia acerca de la generación de contenido con inteligencia artificial usando herramientas como Adobe Firefly. Es decir, Adobe quiere que las personas que reciban o tengan acceso a estas imágenes de forma clara sepan que estas no son imágenes reales, sino que son imágenes generadas a partir de inteligencia artificial. Y para eso, Adobe utiliza una tecnología con la cual ha estado trabajando desde ya hace algún tiempo que se llama Content Credentials. Entonces, esto simplemente es para que nosotros tengamos claro que esa información que está indicando que esto es un contenido generado por inteligencia artificial, va a estar incluido dentro de la imagen. Hago clic entonces en el botón Continue o Continuar y se realiza el proceso de descarga de ese contenido. Entonces, vamos a revisarlo. Y aquí tenemos entonces ese contenido. Ahora, en la parte inferior izquierda nosotros vamos a encontrar este texto. Este texto también está indicando que este es un contenido generado con una aplicación o un servicio basado en inteligencia artificial. Además, hay un texto muy importante que tenemos que tener en cuenta y es este texto que dice que esta imagen no se puede utilizar para usos comerciales. En teoría, las imágenes que son creadas con otros servicios como por ejemplo Dalí o Stable Diffusion son imágenes que se pueden utilizar en trabajos comerciales. Sin embargo, todavía existe una zona muy gris, una zona legal muy gris entre la posibilidad de utilizar o no utilizar estas imágenes porque estos servicios han sido alimentados utilizando la información de imágenes que se encuentran en internet sin discriminar si esas imágenes son imágenes de libre uso o imágenes con derechos de autor. Entonces, como existe la posibilidad de que las imágenes generadas con estos servicios como Dalí y Stable Diffusion tengan como base imágenes que tenían derechos de autor, esas imágenes generadas con estos servicios todavía no tenemos muy claro si se pueden utilizar o no se pueden utilizar en trabajos comerciales. Normalmente estos servicios afirman que sí, que sí se puede, pero eso todavía no es totalmente claro. Entonces, Adobe para evitar este tipo de inconvenientes lo que ha hecho es alimentar este servicio de inteligencia artificial utilizando imágenes de los cuales sí tiene derechos de autor y esto corresponde principalmente imágenes que hacen parte del servicio de Adobe Stock y también ha utilizado imágenes de internet, pero imágenes que no tienen derechos de autor, es decir, imágenes de uso libre. Por ese motivo, cuando Adobe lance la versión final de este producto, las imágenes que nosotros obtengamos utilizando este servicio son imágenes que vamos a poder utilizar para trabajos comerciales. ¿Recuerden? Porque para la alimentación de estos servicios o para la alimentación de la inteligencia artificial que hace parte de estos servicios, no han sido utilizadas imágenes que tengan derechos de autor. Vamos a volver entonces a nuestra página y voy a copiar y voy a pegar otra instrucción u otro prompt. Así se denominan estas instrucciones que ya he preparado anteriormente. Entonces voy a escribir en el texto T800 y observen la instrucción que he escrito. Entonces quiero unas calaveras de metal, unos huesos de metal y unos alambres de púas entrelazados. También quiero unas chispas de fuego y quiero unas chispas de soldadura con este estilo Steam Pump. Vamos a hacer clic en el botón Generate para generar ese efecto. Y después de un momento observen que aquí tenemos el resultado. Tengan en cuenta que no necesariamente todas las instrucciones que nosotros ingresemos dentro de esa casilla van a ser tenidas en cuenta cuando se genere la imagen final o el efecto final. Entonces aquí tenemos las calaveras de metal. Tenemos también unos huesos de metal y tenemos también unos alambres de púas que se encuentran entrelazados. Voy a volverme a esta interfaz inicial y ahora vamos a entrar a la interfaz para la generación de imágenes a partir de instrucciones de texto. Y nuevamente vamos a encontrar unas imágenes de ejemplo. Y nuevamente si colocamos el puntero sobre esas imágenes vamos a poder ver el texto que corresponde a la instrucción con la cual se generó esta imagen en particular. Recuerden, esa instrucción es lo que se denomina un prompt. De hecho, si ustedes han utilizado prompts en otros servicios como Ali o Stable Diffusion o cualquiera de los otros servicios, si copian esos prompts y los pegan dentro de esta casilla que hace parte de Firefly, normalmente funciona bastante bien. Si hay instrucciones que no se entienden como por ejemplo parámetros avanzados que pueden utilizar estos otros servicios, esos parámetros simplemente son ignorados por Firefly. Actualmente no existe una guía oficial clara de si podemos utilizar o no podemos utilizar parámetros dentro de Firefly. Algunos parámetros en mi experiencia han funcionado, otros no. Pero es muy probable que cuando tengamos la versión final o un poco más adelante, cuando se haya trabajado más esta beta, Adobe nos muestre una guía de usuario o una guía de ejemplos o unos tutoriales donde podamos saber a ciencia cierta que podemos integrar dentro de esta casilla. Sin embargo, tengan en cuenta que al ser una herramienta que está desarrollada por Adobe y teniendo en cuenta que Adobe desarrolla aplicaciones que tienen interfaces visuales, seguramente Adobe va a apostar más en este servicio por una interfaz visual antes que nosotros tengamos que escribir esas instrucciones con parámetros específicos o con parámetros avanzados. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar también una casilla donde vamos a escribir nuestro prompt, es decir, nuestra instrucción de texto. Por ejemplo, yo voy a escribir Abstract Painting, es decir, una pintura abstracta. Voy a presionar la tecla Enter o hago clic en el botón de Generar y observen que este mensaje me está diciendo que ese prompt o esa instrucción es muy corta. Aun cuando esa instrucción o ese prompt sea muy corto, de todas maneras se genera la imagen. Yo puedo generar una imagen a partir de simplemente una palabra. Es decir, puedo generar un prompt simplemente escribiendo una palabra como parte de la instrucción. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos unos prompts tan cortos, entonces no estamos siendo específicos. Y cuando no estamos siendo específicos, lo que vamos a obtener es una imagen prácticamente totalmente aleatoria, es decir, algo que quiso mostrarnos Adobe Firefly. Por el contrario, si nosotros somos más específicos, entonces seguramente vamos a poder obtener imágenes más cercanas a lo que nosotros nos estábamos imaginando o a lo que nosotros queremos obtener. Entonces, aquí tenemos ya el resultado de ese prompt que está generado a partir simplemente de esas dos palabras. Pero por supuesto, nosotros podemos seguir agregando información. Entonces, por ejemplo, podemos indicarle a Firefly un estilo en particular. Yo quiero, como esta es una pintura, que esa pintura tenga un estilo similar al estilo de Picasso. Entonces, observen que escribir la coma no es totalmente necesaria, simplemente es una costumbre que tengo heredada de cuando he estado utilizando otros servicios. Hago clic en el botón Generate o Generar y después de un momento se van a generar o se van a regenerar esas imágenes. Pero esta vez, observen que se está copiando un estilo en particular o se está emulando un estilo en particular que corresponde a Picasso. Este resultado está bastante bien para este tipo de imágenes que estoy generando, que recuerden es una pintura. Pero, nuevamente, para otros tipos de imágenes deberíamos de ser lo más específicos posibles. Ahora, en la parte derecha de esta interfaz, nosotros vamos a encontrar estas opciones. Primero, tenemos la opción de Aspect Ratio o la proporción de esa imagen. Por defecto, el tipo de Aspect Ratio es Square o Cuadrado. Este es un formato que yo personalmente he estado utilizando muchísimo dentro de Firefly porque genera imágenes que se pueden compartir fácilmente en cualquier red social. Esto es porque en cualquier red social, las imágenes con formato cuadrado o con Aspect Ratio cuadrado funcionan bastante bien. Es decir, no se van a recortar ni áreas en la parte superior, ni en la parte inferior, ni en los lados, etc. Pero si nosotros necesitamos, podemos cambiar ese Aspect Ratio. Por ejemplo, yo quiero un Landscape, es decir, apaisado. Observen que cambio entonces la orientación o el Aspect Ratio y empieza a regenerarse nuevamente el resultado. Y aquí tenemos un Aspect Ratio diferente. Si queremos, por ejemplo, Portal o Vertical, esto funciona bastante bien. Por ejemplo, en algunas imágenes que nosotros compartimos dentro de Instagram. Aquí tenemos el resultado. Y finalmente tenemos esta opción Wide Screen 16.9, que es algo así como panorámico. Esperamos un momento. Y aquí tenemos o aquí estamos viendo ya ese resultado. Más hacia la parte inferior, nosotros tenemos el tipo de contenido. Entonces, observen que tenemos una opción None o Ninguno. Tenemos una opción para Gráficos. Tenemos una opción de Arte. Y tenemos una opción de Foro o de Fotografía. De hecho, la opción por defecto siempre va a ser Art o Arte. Si nosotros necesitamos imágenes que se acerquen más al resultado de una fotografía, entonces necesitamos especificar eso haciendo clic en este botón Foro o Foto. Por supuesto, como en este caso estamos hablando de una pintura. Entonces, lo más probable es que el mejor resultado sea con esta opción Art o Arte. Más hacia la parte inferior, tenemos unas opciones de estilos. Yo voy a seleccionar este botón Alt o Todos para que me muestre todos los estilos que están disponibles. Y si empiezo a moverme hacia la parte inferior, observen que aquí tenemos Movements o Movimientos, como Steam Pump, como Science Fiction, etc. Fantasy, por ejemplo, o Fantasía, y así sucesivamente. Tenemos opciones de temas, por ejemplo, Arte en 3D, Cartoon, Product Photo o Fotografía de Producto. Tenemos técnicas, por ejemplo, Pintura, por ejemplo, Dibujo con Lápiz, y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de contenido que nosotros estemos creando, entonces en muchos casos es interesante jugar con estos estilos. En algunos casos, de hecho, cuando aplicamos estos estilos, el resultado o el cambio casi que no es notorio. Por eso digo que dependiendo del tipo de contenido. Y más hacia la parte inferior, tenemos estas opciones que hacen parte de esta sección, Color and Tone o Color y Tone. Entonces podemos, por ejemplo, definir si quiero una imagen en blanco y negro, con colores pálidos o apagados, con colores cálidos, con colores fríos, vibrantes, pastel, etc. En la opción de iluminación, si queremos una luz de fondo, un backlighting. Si queremos una luz dramática para paisajes, por ejemplo, funciona bien esta opción de Golden Hour, etc. Y finalmente tenemos una opción que se llama Composition o Composición. También podemos decirle, por ejemplo, que esta es una imagen que tiene un estilo de macrofotografía. Por ejemplo, si quisiéramos una imagen de un insecto, podría funcionar bastante bien esto. Si quiero que esa imagen sea como si hubiese sido tomada desde la parte superior o desde la parte inferior hacia arriba. Si quiero un Depth of Field o una profundidad de campo estrecha. Si quiero que simule un Wide Angle o un ángulo bastante amplio de fotografía, un Close Up, etc. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a eliminar este texto o esta instrucción y voy a escribir, por ejemplo, Fantasy House. Es decir, que quiero una casa de fantasía. Pero yo quiero que esa casa de fantasía tenga un tipo de contenido fotográfico. Es decir, que sea o que tenga un aspecto lo más cercano a una imagen fotográfica. Tenemos, como yo cambié la proporción de la Aspiration, entonces está en Wide Screen. Y aquí tenemos entonces nuestra casa de fantasía. El resultado visualmente, pues es muy bonito. Sin embargo, nuevamente, el Prompt es muy corto. Y de hecho, ustedes vieron seguramente el mensaje que obtuve en esta parte inferior donde me estaba diciendo eso. Que el Prompt es muy corto. Entonces, pues como simplemente le dijimos una casa de fantasía, simplemente tenemos cuatro opciones que son prácticamente aleatorias. Pero yo puedo empezar a ser más específico. Entonces, puedo decirle, por ejemplo, Que quiero una casa de fantasía, pero que quiero que esa casa de fantasía se encuentre dentro de una gota de agua. Vamos a mirar el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Observen que, nuevamente, visualmente se ve muy bonito. Voy a hacer clic y observen que se abre este tipo de previsualización donde tenemos entonces la imagen que yo seleccioné en la parte superior y las otras variaciones en la parte inferior. Podemos seleccionar las otras variaciones en la parte inferior o utilizamos estas flechas para navegar entre las diferentes variaciones. Y si hay una variación que me gustó, por ejemplo, Me gusta esta. Entonces, observen que en la parte superior izquierda nosotros vamos a encontrar este ícono que dice Show Similar o Mostrar Similares. Entonces, si hago clic en este ícono, Firefly automáticamente va a generar otras imágenes, pero esas imágenes van a ser más cercanas a la imagen que yo seleccioné. Es decir, las otras imágenes pueden tener unas diferencias más grandes respecto a esa imagen que yo generé. Pero, en este momento, cuando hago clic en ese botón para que me muestre imágenes similares, observen que estas imágenes o el resultado que yo obtuve son imágenes más cercanas. Por ejemplo, de hecho, a mí me gusta este resultado. Sin embargo, este resultado tiene una casa que no está totalmente detallada. Entonces, sigue gustándome más esta porque tiene mejor detalle. Yo puedo, por ejemplo, decirle que el resultado sea más realístico y que sea más detallado. Nuevamente, oficialmente estos parámetros o estas instrucciones no están soportadas en una ayuda de hoy que me diga Sí, esto funciona, pero a mí me ha funcionado en algunas imágenes. Entonces, hago clic en Generar y normalmente el resultado se encuentra más detallado cuando agrego esas palabras. Tanto la opción Realistic o Realística como la opción Detallada hace eso. Genera imágenes que tienen un nivel de detalle mayor. Probablemente haya una diferencia técnica entre el resultado de estas dos palabras, pero en realidad yo no sé exactamente cómo podría describir ese efecto o ese resultado. Entonces, si entramos, por ejemplo, a este resultado, nos damos cuenta que hay unos pequeños detalles adicionales. Por ejemplo, esta textura en el techo es una textura que apareció después de que yo indiqué que ese resultado fuera más realista y más detallado. Y de ahí en adelante, pues podemos seguir siendo lo más específicos posibles. De hecho, yo he generado prompts que son mucho más extensos dentro de Adobe Firefly con unos muy buenos resultados, pero estos son unos prompts que voy a estar mostrando en unos tutoriales posteriores. Voy a copiar y voy a pegar un prompt que tengo aquí ya creado. Voy a hacer clic en el botón Generate o Generar y observen entonces la instrucción. Una cascada y auroras boreales con efecto de larga exposición. Observen, este es un efecto fotográfico de larga exposición que da este efecto como lechoso, que sea realista y que sea lo más detallado posible. Y este es el resultado. Voy a cambiar, por ejemplo, a modo Portrait. Porque como tenemos una cascada, entonces probablemente esa cascada se beneficie más de este Aspect Ratio Portrait. Y aquí tenemos entonces el resultado. Miren que, por ejemplo, este resultado me gusta bastante. Y justamente como indiqué que la proporción del Aspect Ratio era Portrait porque había una cascada, entonces aquí vemos en la parte superior el efecto de la aurora boreal. Aquí tenemos la cascada y en la parte inferior algo así como un lago que es el resultado pues de esa cascada. En este caso en particular pues no he generado o no he utilizado ninguna de estas opciones de estilos. Pero posteriormente, como indiqué en otros tutoriales, voy a estar mostrando el resultado de utilizar esos estilos. Esto es entonces Adobe Firefly y estas son las dos opciones que nosotros tenemos disponibles al día de hoy. Es decir, al momento en el cual grabé este tutorial. La opción de generar texto creativo y la opción de generar imágenes. Estas dos opciones generadas a partir de instrucciones de texto. Tengan en cuenta, sin embargo, como dije también anteriormente, que los planes de Adobe son mucho más ambiciosos. Entonces, si vamos a esta página que fue la página inicial de Firefly, entonces observen que en la parte inferior nosotros vamos a poder ver lo que tiene Adobe planeado para versiones posteriores de esta beta o para la versión final. Entonces, tenemos esta opción que se llama InPainting, que permite que nosotros con el pincel borremos parte de una imagen y demos la instrucción para que esa área que he borrado se reemplace con otro tipo de contenido. Como por ejemplo, en este caso podemos decirle que esa parte se reemplace con unas alas. Ahora, estas son funciones que ya existen en otros servicios. Por ejemplo, Dalí permite hacer esto. Permite que nosotros con un pincel seleccionemos un área y una imagen y que esa área sea reemplazada por otro tipo de contenido. Pero nuevamente, la ventaja en este caso es que Adobe planea integrar estas funciones directamente dentro de las funciones de las diferentes aplicaciones. También, otra función que vamos a ver posteriormente es la posibilidad de personalizar el resultado utilizando nuestras propias imágenes. Vamos a tener la posibilidad de creación de contenido vectorial utilizando instrucciones de texto. Es decir, algo similar a lo que obteníamos con las imágenes pero esta vez con contenido vectorial, lo cual me parece genial. La posibilidad de extender imágenes. Esto ya existe, por ejemplo, en Photoshop. Pero seguramente aquí va a funcionar mucho mejor. Es decir, si tenemos una imagen en formato o en proporción o con aspect ratio cuadrado, podemos hacer que se extienda esa imagen para obtener un aspect ratio más amplio. Por ejemplo, Landscape. La posibilidad de generar imágenes a partir de modelos 3D. La posibilidad de generar patterns o motivos o patrones a partir de instrucciones de texto. La posibilidad de utilizar o crear pinceles, pero a partir de instrucciones de texto. Y esto que me parece interesantísimo, que yo espero probarlo, es la posibilidad de generar imágenes a partir de un sketch o de un boceto que nosotros hayamos dibujado. Y tenemos esta opción que también me parece bastante interesante y que seguramente va a ser parte de Adobe Express. Y es la posibilidad de generar diseños a partir de instrucciones de texto. Como pueden darse cuenta, lo que se viene incluido dentro de Firefly en versiones posteriores va a ser muy interesante. Los invito entonces a que se agreguen, es decir, que soliciten la beta de Firefly si ustedes no la han solicitado ya, o que empiecen a utilizarla si ya tienen acceso a esa beta. Para que le saquen mucho provecho a Adobe Firefly, los invito a tener la curiosidad de un niño y experimenten muchísimo con estas herramientas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle un like. Consideren suscribirse, es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.